Soy latino del sangre, yo salí de la calle, vengo de un barrio humilde y el corazón sigue grande Llevo el arma en la ropa, pa' que mueva la cintura, el que te prende la fiente y el que te pone a gozar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rubiar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rubiar Un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rubiar Un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rubiar Un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rubiar Un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rubiar Un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rubiar Un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rubiar